Palestina tiene nombre de mujer... ...nació realmente durante el festiclado en 2019... ...estamos justamente en el sitio en el que de alguna manera nació nuestro libro... ...porque estamos frente a la llave, a la entrada del campo de refugiados de Aida en Belén... ...donde hay una fotografía inmensa de ese niño... ...y esa es una de las historias que marca Iris en ese viaje... ...y ante ese dolor la propuesta fue alquimizarla... ...y transformarla en un intento de obra de arte sanador... ...también para nosotras como artistas que venimos aquí. Justo donde estamos en la I-Center, en la puerta de Aida del Campamento... ...asesinaron a un niño... ...el ver estas imágenes de su madre, de cómo fue el entierro... ...de la dureza y la crudeza... ...me dejó tocada, ¿no?... ...como dice Iván, súper triste... ...me costó mucho en esa segunda vez que vine... ...como superar esa tristeza y esa crudeza... ...que es su historia pero es la historia de tantos, ¿no?... ...que pasa habitualmente... ...y es verdad que el poder volcarlo en el libro... ...y poder transformar ese peso en algo creativo... ...y en un homenaje... ...como un regalo también, ¿no?... ...de vuelta a todas estas mujeres que están aquí resistiendo. ...y es muy emocionante porque el libro se hace a través de un verkami... ...en el que colaboran... ...más ilustradoras o más pintoras. Irene Bofill y Julieta XLF nos ayudaron ya desde el verkam... ...y también ya se implicaron en ese tiempo antes de haber venido... ...las tres somos de Valencia... ...entonces conocíamos los trabajos unas de otras... ...y bueno y también nos conocíamos de coincidir a veces pintando... ...lo que queremos es que la venta o lo que sale... ...se transforme en luego acciones, ¿no?... ...que payasos puedan hacer aquí... ...en este caso había el intento de traer... ...más mujeres que vinieran a pintar y hacer... ...un poco de esta caravana artística... ...y venir no sólo yo como había venido los otros dos años... ...sino acompañada de más gente y más artistas plásticas... ...que pongan su arte y que de vuelta se lleven también... ...esta experiencia para seguir pintándola ya. Pues el proyecto ha llegado a mí de mano de Iris Serrano... ...que es amiga mía desde hace unos años... ...me propusieron en un momento... ...si quería formar parte de la caravana y pues... ...claro, me animé enseguida porque... ...bueno, esta nueva vertiente, ¿no?... ...de abrir este camino de utilizar también el color... ...y la pintura como herramienta de transformación... ...me apetecía formar parte de esto. Pues llevamos aquí ya... ...es que no lo sé, debe ser como ocho días... ...que se me han hecho como un mes... ...digamos que empezamos la ruta por Nablus... ...donde nosotras pintamos... ...hemos pintado desde las tres... ...tres murales... ...uno colectivo y luego dos, digamos, nos dividimos... ...yo creo que al final... ...una viene aquí y... ...y quiere abarcar lo máximo posible, ¿no?... ...entonces... ...como que... ...hay aspectos del trabajo que pasan a un segundo plano... ...como... ...pueda ser a lo mejor... ...pues trabajar sobre un soporte... ...más adecuado... ...o que el resultado final... ...nosotros nos quedemos más satisfechas... ...sino que intentamos... ...pues abarcar lo máximo posible... ...para poder aportar más... ...y... ...vamos un poco adaptándonos... ...todo... ...sorpresa... ...y estamos aquí con ellas... ...y nos encontramos con las imágenes reales, físicas... ...que luego salen en forma de ilustración... ...o de palabras... ...dentro del libro, ¿no?... ...entonces estamos en frente de la imagen del niño... ...que generó el poema de la madre... ...pero esta mañana se encontraron las canicas... ...con las que los niños combaten contra el ejército israelí... ...que es lo que sale en la ilustración, ¿no?... ...sí, habíamos... ...el texto de Iván nombraba canicas... ...y... ...ahora esta mañana bajando, ¿no?... ...es increíble que podíamos haber... ...elegido... ...podía haber elegido yo como pintora... ...un montón de las cosas que iban a poner en el poema... ...pero... ...elegí las canicas, ¿no?... ...y ahora bajando... ...hemos encontrado la misma cantidad de canicas... ...que habíamos pintado, ¿no?... ...pues bueno... ...es bonito, es... ...así, ¿no?... ...como sentirla... ...la presencia... ...y... ...emocionante... ...he aprendido mucho... ...y lo he disfrutado, sobre todo... ...compartiendo con la gente... ...y viendo su reacción... ...y... ...y bueno... ...he visto sentido, ¿no?... ...a... ...a este tipo de... ...de trabajo... ...y... ...y... ...lloro todo el tiempo... ...porque... ...es como estar aquí... ...con ellas... ...con el libro... ...con Iván, ¿no?... ...pues... ...así es un... ...sueño... ...cumplido también, ¿no?... ...y ver como... ...Irene y... ...Julieta también... ...están... ...entrando en... ...en... ...en... ...viajar con el Festi-Clown... ...y con payasos... ...y comprendiendo un poco... ...la situación de Palestina... ...entendiendo cuál es la realidad... ...y... ...y lo que aquí se vive... ...eh... ...sí... ...súper emocionante... ...uy... ...jajaja... ...ay... ...pandilleta... ...jajaja... 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 ...bueno, que lo hemos conseguido, tía... ...bravo... ...bravo... ...